Tres datos sobre la biometría hemática. Este análisis del laboratorio evalúa las tres líneas celulares que conforman la sangre, eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o células de defensa, y por último pero no menos importante, las plaquetas. No requieres estar en una situación de ayuno para que sea tomada la muestra para este análisis, y su médico normalmente lo solicita para herramienta diagnóstica o de seguimiento al tratamiento en múltiples circunstancias, como lo pueden ser cuadros anémicos, enfermedades infecciosas tanto virales como bacterianas, algunos tipos de cáncer, anormalidades en la coagulación, es decir, aparición de moretones o sangrados espontáneos, y un largo etc.